La verdad es que me costó horrores terminar este libro. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Soren y bueno, como ya vieron en el título de aquí abajo, hoy vamos a hablar de Balada de Pájaros, Cantores y Serpientes, el cual de hecho me parece un título largo, de manera innecesaria y que tampoco me gusta. Entonces, pues dichos esos dos comentarios, el del principio y este del título, creo que ya pueden hacerse una idea de mi opinión respecto a esta precuela de los Juegos del Hambre. Sin embargo, permítanme hacer un comentario haciendo lo que nosotros llamamos como curarse en salud y es que antes de darles mi opinión respecto a la saga, les quiero comentar precisamente que yo amo la saga, ¿no? Fue una saga con la que yo crecí, fue una saga que yo consumí como si no hubiera un mañana y que de hecho me encantó y puedo decir sin temor a equivocarme que fue una de las sagas que me introdujo de lleno a la lectura. Ya había libros antes, tampoco voy a negar eso, pero esta definitivamente me introdujo más este apetito por leer. Ese es tema para otro video si ustedes quieren. En realidad esta precuela yo intenté tomarla con la cabeza fría porque si bien me emocionaba saber todo lo que implicaba el crecimiento de Snow en un mundo como Panem, también es cierto que sospechaba que podría decepcionarme. No puedo decir que lo hizo, pero en realidad esta precuela no me gustó. ¿De qué trata esta precuela? Que no voy a repetir su título porque me parece bastante largo. Muy sencillo, empezamos a conocer a Corollianus Snow y no sé si lo pronuncié bien, así que solamente lo llamaremos Snow. Este joven Snow es un joven que lo ha perdido todo y hablo absolutamente de todo. Su madre y su padre murieron durante los días oscuros de la guerra de Panem y no solamente eso, perdieron toda la fortuna que en algún momento lograron amasar gracias a estar involucrados con la tecnología nuclear, que bueno, quienes conocen la saga principal ya saben cuál es la historia entre el Capitolio y el Distrito 13. Entonces este conflicto consigue que Snow no solamente quede huérfano, sino que además quede completamente pobre. Afortunadamente, y para su buena suerte, tiene como familiares y de hecho vive con ellas, a su prima mayor que se llama Tigris y a su abuela, que por alguna extraña razón insisten en llamarla Abuelatriz. Y créanme que cada vez que leía Abuelatriz pensaba en Bellatrix, no sé por qué, pero yo me imaginé que Bellatrix era la abuela de Snow, lo cual también haría bastante sentido. Obviamente tiene una situación muy difícil que superar y sin embargo, y esto ya lo sabíamos, tiene la oportunidad de destacar y de salir adelante gracias a un programa de mentorías que se obtiene en la escuela donde él está estudiando. Este programa de mentorías le va a brindar no solamente la posibilidad de pagarse estudios universitarios, que sí son importantes, incluso en la ficción, así que no dejen de estudiar. Al final del día, estos estudios no solamente le van a abrir la puerta a lo que él cree que es su destino, ser el presidente de Panem, sino que además le van a otorgar cierto reconocimiento porque, dadas las circunstancias, se convierte en el mentor de la chica tributo del Distrito 12. Y esto lo digo así porque en realidad, para empezar, cualquier tributo del Distrito 12 ya se le consideraba por default un perdedor, alguien que no tenía la más mínima oportunidad de ganar los Juegos del Hambre. Y más allá de eso, pues se deja ver esta cuestión un tanto sexista en el sentido de que consideran que si además eres el mentor de la chica del Distrito 12, pues menos posibilidades aún tienes de ganar. Entonces, pues realmente esta historia entre Snow y su tributo, que se llama Lucy Graybird, es muy interesante y ya voy a llegar a eso. Pero primero centrémonos en la parte de Snow. Y es que precisamente esta oportunidad no es que lo obligue a tomar decisiones egoístas o que de alguna forma busque manipular a sus compañeros y a todo el público que está atento a los Juegos del Hambre. Realmente, en ningún momento se ve obligado a tomar estas acciones y es aquí donde se ve reflejado algo que sí le aplaudo a Susan Collins. Si bien es cierto que Snow tiene una situación difícil, en realidad nunca se ocupa como justificación para la forma en la que Snow trata de hacer las cosas. Desde un principio sabemos que es alguien manipulador, alguien que se basa en las apariencias y alguien que de alguna forma está dispuesto a hacer lo que sea necesario para obtener lo que quiere. Entonces, pues esto va a estar en constante conflicto con su situación de estar realmente necesitado de ayuda no solamente económica, sino de reconocimiento. Porque de alguna forma tiene que estar siempre buscando la forma de proteger el apellido de los Snow. Esta cuestión creo que es la más interesante de la saga y a lo largo de todo el libro la vamos a ver. Vamos a tener el libro dividido en tres partes y estas son El mentor, es decir, cómo es que Snow confronta este nuevo papel de mentoría que se está innovando dentro de los Juegos del Hambre y cómo es que de alguna manera este programa empieza a plantar lo que son las raíces de lo que conocemos como los Juegos del Hambre en la saga principal. Viene la segunda parte que como tal son los Juegos del Hambre, pero se llama El Premio y creo que este es el peor... bueno, la peor parte de todo el libro. Y lo voy a decir de manera muy breve y clara. Uno de los atractivos de la saga principal fue ver cómo es que estos jóvenes se confrontaban y cómo es que de alguna manera empezaban a elucubrarse las ideas de rebelión. En ese sentido, los Juegos del Hambre que aquí se desarrollan son bastante tristes, bastante sosos, bastante aburridos. De hecho, y se los voy a decir así, para empezar, varios tributos mueren antes de que siquiera inicien los Juegos del Hambre. Y eso es un poquito spoiler, pero ahorita les voy a avisar cuando ya vengan los spoilers fuertes. Y dos, realmente cuando se empiezan a desarrollar los Juegos del Hambre, los propios presentadores llegan a mencionar que están aburridos. Y eso se mantiene y no cambia. Y finalmente llega la tercera parte, que es después de los Juegos del Hambre. Con eso también les digo algo muy importante. Realmente esta precuela no está destinada a conocer cómo se desarrollaron, pues esta ceremonia tan brutal que ya conocíamos en la saga principal, sino que está enfocada a desarrollar al personaje de Snow. Sin embargo, todo lo que les dije en un principio solamente se va a repetir constantemente a lo largo de diferentes situaciones que se desarrollan en el libro. Y eso lo termina volviendo algo muy, muy aburrido. El libro trata sobre Snow siendo mentor, Snow siendo el mentor durante los Juegos del Hambre, que son muy aburridos. Y tres, las consecuencias que Snow tiene que afrontar por haber hecho lo que hizo para intentar ganar los Juegos del Hambre. Dicho eso, la verdad es que a partir de ese punto yo ya no puedo dar mi opinión sin antes avisarles que a partir de ahora va a haber spoilers. Pues bueno, para quienes ya leyeron el libro y para quienes no les importen los spoilers, Snow gana la décima entrega de los Juegos del Hambre a través de su tributo llamada Lucy Gray Bird. Y es que entre ellos dos hay una especie de relación que tengo que admitirlo. Algo que no me hubiera gustado ver era que el amor o un enamoramiento fuera quien guiara todos los hilos de la trama que nos iba a entregar Susan Collins. Y aún así, aunque entre Lucy Gray Bird y Snow hay una especie de relación, también es cierto que desde el principio podemos ver que Snow no está enamorado de ella. Y esto lo podemos ver desde el sentido de que todo lo que él quiere de ella es pues el espectáculo que ella es capaz de armar. Ella brilla por sí misma y precisamente por eso él se niega a soltarla. Entonces quizás constantemente se está convenciendo de que la ama cuando en realidad la ve como un objeto. Un objeto con el cual puede obtener fama y reconocimiento para cumplir sus metas. Entonces en realidad no creo que se haya basado en una relación amorosa y sin más en una relación bastante destructiva. Pero más allá de eso y por lo que no me gustó esta precuela es que en serio es aburrida. Dejemos de lado el hecho de que Snow tiene que enfrentarse a situaciones difíciles. Dejemos de lado el hecho de que los villanos de esta saga son aburridos y que en realidad, y solamente por poner un ejemplo, parecen ser malos porque son los malos de turno y ya. El claro ejemplo, la Doctora Gau. Una doctora que está especializada en la cuestión de los mutos y que por alguna extraña razón está enfocada y dedicada a hacerles la vida completamente difícil, no solamente a Snow, sino a todos los mentores que están involucrados en esta décima entrega de los Juegos del Hambre. Sin embargo, aunque puedes intuir por qué es mala, realmente nunca se da una explicación y pasa a ser un personaje bastante aburrido, bastante equis, y que en realidad su único aporte es ser la mala malosa de momento. Entonces, dejemos de lado también eso, dejemos de lado que los propios Juegos del Hambre fueron aburridos y dejemos de lado de que el último capítulo, para mí, sinceramente, fue puro relleno. Y centrémonos en una realidad. Este libro está escrito con la intención de exprimirle más dinero a una saga que fue bastante exitosa en su momento. Y eso, para mí, es decepcionante. Porque en realidad, sí, creo que juega con el sentido de que todos queríamos conocer cómo fue la vida de Snow, pero termina relacionándola tanto con la saga principal que se logra ver a leguas que solamente fue para satisfacer esta espinita del fanático de los Juegos del Hambre. Entonces, eso es triste para mí, pero no tanto por el hecho de que lo haya hecho con esa intención, sino que en realidad no lo hizo bien. Pudo haberlo hecho con esta intención de seguir exprimiendo la vaca del dinero que le estaba dando la saga de los Juegos del Hambre, pero en realidad lo hizo mal. Pareciera que lo hizo al fregadaso, pareciera que lo hizo sin realmente respetar su propia saga. Y esto es bastante malo para mí. Entonces, pues dicho eso, la calificación que yo le voy a poner a esta precuela de los Juegos del Hambre es de dos estrellas. No me gustó, me pareció un libro aburrido, que es interesante por el contexto en general de lo que fue Panem después de la guerra. Eso sí es interesante, pero en realidad, más allá de eso, no me ofrece nada. Solamente me ofrece un personaje aburrido, bueno, un montón de personajes aburridos. Me ofrece unos Juegos del Hambre lamentables. Me ofrece satisfacer mi necesidad de fan, a lo mejor, pero no lo hace de la mejor manera. Entonces, se queda con dos estrellas. Y pues nada, chicos, eso ha sido todo por la reseña del día de hoy. Creo que me enredé bastante porque en realidad sí quería darles spoilers, por ejemplo, cómo es que hay un punto de inflexión de Snow siendo ególatra a un Snow asesino. Y esto lo vemos a mitad del propio libro. Pero creo que sería mejor que si ustedes creen todavía prudente leer esta novela, descubran qué es lo que sucede con el propio Snow. Yo en lo personal no se las recomiendo, no me gustó. Y se los digo así. Yo leía este libro y me entraba sueño. Literalmente me quedaba dormido leyéndolo. Y es como de, wow, realmente hay algo muy malo en este libro, al menos para mí. No me gustó, me aburre. Y solamente lo terminé porque quería reseñarlo. Honestamente, ¿no? Si no hubiera sido porque quería hacer la reseña, hubiera sido, sin lugar a dudas, un libro que hubiera dejado a la mitad. Entonces, dicho eso, tomen ustedes la decisión de leer o no leer la precuela de los Juegos del Hambre. Eso es todo por el video de ahora. Espero que el video les haya gustado. Insisto, no es en ningún momento un ataque a la saga principal y mucho menos a Susan Collins, que creo que es una gran escritora. Pero en serio, esta precuela no le hace justicia para nada a la saga principal. Entonces, pues yo me voy. Pero no me voy sin antes decirles que tengan dulces lecturas. Les mando un abrazo inmenso y... Nos vemos pronto. Iba por YouTube sin saber qué hacer Y me encontré con el canal de Soren Ahora ya no puedo dejarlo de ver Es demasiado sexy Voy a enloquecer Es demasiado sexy Sí Dale like y suscríbete Gracias